Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 9, lo sagrado y lo profano. Continuamos en donde habíamos dejado en este mismo capítulo. Cuando el tren llegó a Filadelfia, Rirden se separó de Dagny sin decir palabra, como si las noches de su viaje de regreso no merecieran ser recordadas durante el día en las plataformas atestadas de personas y locomotoras en movimiento, la realidad que él respetaba. Dagny continuó sola hasta Nueva York, pero a última hora de la noche sonó el timbre de su apartamento y supo qué había estado esperando. Al entrar no dijo nada, solo la miró, y su silenciosa presencia resultó más íntima que las palabras. Sonreía con cierto desdén, como si se hiciera cargo de las horas de espera que los habían abrumado, y al mismo tiempo se burlara de eso. Permaneció en medio de la sala, mirando lentamente a su alrededor. Era la casa de Dagny, el único lugar de la ciudad que lo había atormentado durante los últimos dos años. El lugar en el que no podía pensar y, sin embargo, pensaba. El lugar en el que no debía entrar y donde estaba entrando con el aire natural de dueño. Se sentó en un sillón, estirando las piernas, y ella permaneció de pie como si necesitara permiso para sentarse, cosa que le provocaba placer. ¿Debo decirte que has realizado una magnífica tarea construyendo esa línea? Preguntó Rirden. Se asombró, jamás le había otorgado un cumplido semejante, y la admiración que expresaba su voz era auténtica. Si bien la insinuación burlona permanecía fija en su cara, pero Dagny sintió que le estaba hablando con algún propósito indescifrable. Me pasé todo el día contestando preguntas acerca de ti, de la línea, del metal y del futuro, además de acumular pedidos de metal. Llegan a razón de miles de toneladas por hora. Hace nueve meses no podía conseguir ni una sola respuesta afirmativa, y ahora tengo que descolgar el teléfono para no escuchar a cuantos quieren hablarme de sus urgentes necesidades de metal Rirden. ¿Qué has hecho hoy? Traté de escuchar los informes de Eddie y de escapar de la gente. Intenté encontrar el material suficiente para poner más trenes en la línea John Galt, porque el plan previsto no será suficiente si debemos atender el incremento logrado tan solo en tres días. Mucha gente quería verte, ¿no? Sí, así es. Hubieran dado cualquier cosa por cambiar unas palabras contigo, ¿verdad? Pues sí, eso supongo. Los periodistas no dejaron de preguntarme acerca de ti, Dagny. Un joven de cierto periódico local no dudó en calificarte como una gran mujer y dijo que le daría miedo hablar contigo cuando tuviese la ocasión. Tienes razón. Ese futuro del que todos hablan con temor será como tú lo soñaste, porque tuviste más valor del que podían imaginar. Las rutas de la riqueza, en las que ahora forcejean por abrirse camino, quedaron abiertas gracias a tu energía para enfrentarte a todos, para no reconocer ninguna voluntad fuera de la tuya. Ella ahogó una exclamación porque entendía muy bien los propósitos de Rirden. Permaneció erguida, con los brazos a los costados y el rostro austero de quien soporta una carga sin flaquear, escuchando sus halagos como si hubiesen sido insultos. Te han hecho preguntas, ¿verdad? Continuó Hank con intensidad, inclinándose hacia adelante. Y te contemplaron con admiración, como si estuvieras en la cima de una montaña y solo pudieran saludarte quitándose el sombrero desde la distancia. ¿No? Sí, murmuró. Tenían el aire de saber que no pueden acercarse a ti, ni hablar en tu presencia, ni siquiera rozar tu vestido. Lo saben, y es verdad. Te miraban con respeto, limitándose solo a levantar la vista hacia tu rostro. ¿No es así? La tomó del brazo, la obligó a ponerse de rodillas, la estrechó contra sus piernas y se agachó para besarla. Ella sonreía en silencio con gesto burlón, pero en sus ojos semicerrados se pintaba un velado placer. Horas más tarde, en la cama, y con su mano deslizándose por todo el cuerpo de Dagny, Hank preguntó súbitamente, haciéndola apoyar contra la curva de su brazo y dándole a entender por la intensidad de su expresión y por el sonido de su voz, aun cuando ésta se mantuviera baja y tranquila, que la pregunta había nacido de largas horas de tortura. ¿Con qué otros hombres te has acostado? La miró como si aquella pregunta implicara una visión contemplada con todo detalle, una visión odiosa, pero que no pensaba eludir. Dagny notó desprecio en su voz, odio, sufrimiento y una extraña vehemencia que nada tenía que ver con la tortura. Hank Rirden había hecho la pregunta sujetándola fuertemente. Dagny contestó con calma, pero él pudo observar un peligroso centelleo en sus ojos, una advertencia que comprendía demasiado bien. Solo ha habido uno, Hank. ¿Cuándo? Cuando tenía diecisiete años. ¿Duró mucho? Unos años. ¿Quién era? Dagny se echó hacia atrás, reclinándose contra su brazo. Él se acercó más, mientras su rostro se ponía rígido y Dagny sostuvo su mirada. No pienso contestarte. ¿Lo amabas? No contestaré. ¿Te gustó dormir con él? Sí. La risa de sus ojos fue para Hank como una bofetada en pleno rostro. Implicaba el reconocimiento que él deseaba y temía a la vez. Le torció el brazo por detrás de la espalda, manteniéndole inmóvil e impotente, con los senos apretados contra su pecho. Ella sintió un agudo dolor en el hombro y percibió la cólera de sus palabras y el susurro de placer que embargaba su voz al insistir. ¿Quién era? No respondió. Lo miró con intensidad profunda y extraña y él pudo ver que su boca, contraída por el dolor, adoptaba la forma de una sonrisa irónica. Luego, bajo el contacto de sus labios, se volvió sumisa y humilde. Él estrechó su cuerpo con tanta fuerza y desesperación como para borrar a su desconocido rival, eliminarlo de su pasado y, aún más, transformar cualquier parte de ella en instrumento de su placer. Hank comprendió, por la vehemencia con que Dagny se ceñía contra él, que aquella era la manera en que más deseaba ser poseída.